¿Qué es la fotografía? El emprendimiento, la producción de proyectos, la producción de películas y pues nada, les voy a contar desde mi experiencia todo lo que ha sido sacar adelante una empresa y un proyecto que nos ha dado muchas satisfacciones pero también muchos dolores de cabeza, muchas lágrimas y un montón de problemas que no se imagina, que es parte del paseo, pero que sobre todo ha sido muy satisfactorio. Como les decía Mariano, pues yo soy la productora de la película Poké, además hicimos una coproducción con Estados Unidos que se llama Broken Kingdom, es una película que probablemente no se estrena en Colombia, pero pues que ya está moviéndose en Estados Unidos. Tengo una empresa que se llama Matloff Group, Matloff empezó como productora de cine, netamente, para la producción de la película y a medida que empezamos como a trabajar empezamos a abrir como nuevas ramas de acción. Entonces hoy en día Matloff tiene cuatro áreas, una es el Film Factory, que es toda la parte de producción cinematográfica, que es el Film Factory. Luego está Matloff Music, que se encarga como de toda la parte de asesoría, desarrollo de conceptos para bandas y artistas y música. Está Matloff Concept, que se encarga de desarrollar conceptos para marcas, trabajamos para Google y para Red Bull, haciendo como todos los BTLs y todas las acciones como de eventos que tengan. Y está el Playhouse, que hoy en día no hay Playhouse porque nos cogió el invierno y se nos inundó y le pasó de todo a la casa. Pero el Playhouse es como el espacio que tenemos para desarrollar todas las actividades, donde hacemos todos los eventos, donde hacemos como todas las acciones creativas de la empresa. Entonces, nada, pues la idea no es, como hablaba yo con Mariano, no es como echarles un ladrillazo sobre el emprendimiento, sino contarles más o menos cómo fue que nos pasó a nosotros y que tomen de nuestras experiencias y de nuestros errores pues como aprendizaje para ustedes. Todo comenzó cuando decidimos hacer la película. Estábamos en la universidad, Juan Sebastián, el director de la película, en ese entonces tenía 21 años, 22 años, estaba terminando su tesis en la Escuela de Cine Black María. Y yo tenía 21, 20, estaba terminando octavo semestre en la Javeriana de Comunicación Social. En ese momento, pues yo estaba haciendo como una especie de pasantía en CM o Producciones, que es la productora de Soñar no cuesta nada, el correo de Inocente, es una productora de cine muy grande. Y llega Juan Sebastián con el guión de la película. Yo le había hecho cortos durante la universidad, pero esos cortos universitarios donde yo odiaba ser la productora. O sea, ser el productor en la universidad es lo peor que le puede pasar a uno porque está muy tildado como hacia el que sirve los almuerzos y consigue las locaciones y administra la plata. Y yo quería ser la directora de arte, o sea, ese era mi rumbo. Entonces empecé a hacer, pues había hecho todos los cortos, en uno de los cortos había trabajado con uno de los socios de Juan Sebastián Valencia, que se llama Mauricio Iragorri, en un corto. Habíamos, pues lo habíamos invitado de actor, él había sido el actor, no sé qué, nos había ido muy bien. Y él me dijo, oye, yo quisiera que tú produjeras un largo que tenemos con un amigo, no sé qué, tal, tal, tal. Y yo le dije, ok, yo ahí ya me había tocado volverme productora porque trabajaba con un parche de hombres que todos eran un despelote, todos eran súper desorganizados y terminaba uno consiguiendo las locaciones, organizando los almuerzos, literal. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda sobre qué es hacia un productor? No, bien. Entonces, nada, me llegó el guión de póker, le vi como cierto potencial por ser muy distinto, porque hablaba de cosas que no eran como realidad colombiana, ni narcotráfico, ni nada de eso, y en ese momento pues estaba muy de moda este tipo de películas. Y hablé con las señoras de CMO y les dije, miren, tengo un guión de largometraje, que en ese entonces tenía 30 páginas, o sea, no era un largometraje. Y estoy interesada en como meterme productora y aprovechar y hacerlo para mi tesis. Yo estaba pensando también en qué hacer de tesis, y me dijeron, hágale, nosotros la asesoramos, y me dijeron, hágale, échese al agua y arranque, y no sé qué. Entonces arrancamos a analizar el guión, a desarrollar el guión, y a empezar a mirar todo lo que se requiere para hacer una película. Nosotros dijimos, no, pues, hacemos un corto de 15 minutos en tres días, una película la hacemos como en dos semanas. Y empezamos como a calcular los tiempos y a mirar y a investigar como todo lo que requiere hacer una película. Entonces lo primero con lo que nos encontramos fue con la ley de cine del país, en donde hay unos ciertos incentivos tributarios, hay unos premios, hay ciertas variables con las que uno puede jugar para ayudarse a producir la película, y empiezan, pues, los yaques. Vemos, pues, que para participar en la ley de cine, o sea, para ser parte de la ley de cine, hay que abrir un encargo fiduciario. Y para abrir el encargo fiduciario tienes que, preferiblemente, tener una empresa. Y para tener, y obviamente, lo que todo el mundo decía, lo mejor es que arme una empresa, porque usted va a firmar contratos con un montón de gente, con actores, con directores de fotografía, con equipo, con alquileres, para su seguridad es mejor que conforme una entidad jurídica, y no que sea usted el que esté firmando como persona natural. Entonces empezamos nosotros, fue, pucha, hay que hacer una empresa, ¿cómo le ponemos? Y entonces empezamos a pensar, ¿cómo le ponemos a la empresa? Que hace parte como de todo lo chévere, y cómo se va a llamar, y cómo va a ser el logo, y cómo vamos a hacer, y vamos a tener, cuando seamos gigantes, vamos a tener unas oficinas con toboganes, y bueno. Empezamos a soñar con la empresa, sí, cada uno sin bases ni de administración, ni de contabilidad, nadie sabía que era la DIAN, nadie sabía que era la Cámara de Comercio, o sea, como que empezamos a revisar, y nos encontramos, obviamente fue el primer estrellón de JETA contra el Planeta, porque nos dimos cuenta que era mucho más complejo de lo que nosotros pensamos que era. Entonces conseguimos la ayuda de un abogado amigo, que nos hizo como unos estatutos, que es el documento que uno tiene que llevar a la Cámara de Comercio, para que, eso no son unos, como un contrato en términos súper legales, que dice quiénes son los dueños, cuánta plata está repartida, quiénes tienen los porcentajes, y a qué se va a dedicar esta empresa. Entonces eso hicimos, luego había que hacer primero un pre-root en la DIAN, entonces bueno, ir hasta la DIAN, bueno, hicimos como toda la averiguación que tiene sus compliques, sobre todo para uno que no tiene como la noción de la administración y de la contabilidad, uno no tiene ni idea de eso, sobre todo cuando viene de uno a estudiar cine y la otra a estudiar comunicación, o sea, no hay forma, me hace que el calor. Entonces, nada, seguimos pues igual todo el proceso, porque lo que nos decía el abogado amigo era que una película corre muchos riesgos, es decir, tú no sabes cuánta plata vas a hacer, no sabes si vas a conseguir toda la plata, y una figura jurídica te protege a ti como persona natural y a tu familia de cualquier deuda que haya. Entonces, fue la mejor decisión que pudimos hacer, crear empresa, porque nos endeudamos horrible, o sea, nos endeudamos muchísimo y si no hubiéramos tenido como el soporte legal de la empresa, que tiene muchas, como tiene ciertas ventajas a la hora de manejo de dineros y contratos, y tienes la posibilidad de hacer como negociaciones a través de la empresa y no de ti mismo, porque ¿qué pasa? Si tú te quedas endeudado, llega el acreedor y te dice, debe la plata, y tú dices, no la tengo, o sea, no la tengo, por Dios, el inversionista no me ha pagado, no sé qué, y te puede decir, si eres tú, persona natural la que está firmando, si tú tienes algo a tu nombre, te lo pueden embargar, si tú tienes un... si tu papá tiene algo a su nombre, te lo pueden embargar. Entonces, la ventaja para nosotros de crear una empresa, bueno, aparte de muchas cosas, fue como primero, esa primera seguridad de que la gente estuviera firmando un contrato con una empresa. Entonces, bueno, empezamos todo el desarrollo de la película, creamos la empresa, le pusimos Mad Love Film Factory, era una empresa unipersonal, era yo solita, con yo solita, y empezamos a trabajar en la película. Nosotros nos comimos el cuento, o sea, vamos a hacer una película, y hicimos un casting abierto en La Javeriana, nos prestaron el estudio, pusimos un poco clasificado en el tiempo, y llamamos como a ciertos managers a decirle, oiga, tenemos un casting para una película colombiana, no sé qué, ta, 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 y llegaron un montón de actores, o sea, llegaron gente que nosotros jamás habíamos soñado que fueran a llegar a los castings, o sea, como que nosotros, primero empezó como un proyecto pequeño, universitario, tesis mía, o sea, como que iba a ser algo de bajo presupuesto, voy a hacer la cámara, yo hago el arte, no sé qué, o sea, todo como súper familiar. Y los actores, teníamos ya ciertos pensados, pero eran actores low profile, o sea, no pensábamos que fueran a llegar actores reconocidos al casting. Dentro de los actores que le ganan, no hay algunos que hacen parte del elenco principal, está Manuel José Chávez que llegó al casting, Juan Sebastián Aragón, Alejandra Miranda, Cristina Campuzano, todos esos actores llegaron, y nosotros empezamos a soñar con que la película podía ser con actores reconocidos. Entonces empezamos a mirar y a buscar, aparte luego llegó Luis Fernando Hoyos, y con cierta sorpresa nos encontramos que la gente estaba muy conectada con el proyecto, empezamos como a, eso es un trabajo paralelo, a buscar como las partes importantes del equipo, y a buscar los patrocinios, pues que al final es lo que ayudan a que uno pueda desarrollar el proyecto. Entonces llegamos al casting, llegamos a un director de fotografía que era profesor de Juan Sebastián en Blas María, que es Jorge Mario Vera, y una directora de arte que es Catalina López, que era profesora mía en la Javeria. Vimos los únicos inexperimentados, vamos a ser el director y la productora. De resto todo el mundo debe ya tener como un bagaje, y como saber, y no sé qué, y empezamos, bueno, con el casting nos dimos cuenta que la gente respondía muy bien al proyecto, pero al final para los patrocinios era muy difícil, porque les decían, ¿ustedes quiénes son? ¿Qué han hecho? No, pues unos cortos en la universidad, y mil, bueno, pero ¿cuántos años tienen? No, veinticinco, o sea, súper complicado como todo el tema de la financiación. Y el primer espaldarazo que tuvimos como que fue lo que realmente disparó la película, fue el patrocinio de Sony Broadcast. También fue de esas cosas de la vida que pasan. En la Javeriana hubo unos premios para cortometrajes y videoclips, y trabajos audiovisuales para la gente de comunicación y artes visuales patrocinados por Sony. Entonces, ¿quiénes ganaban? Uno se ganaba una cámara de fotos, el segundo puesto una cámara HDB, y el primer puesto, un viaje a Las Vegas, al NAB, bueno, siquiera un evento que hay allá, no se ponen tanto de tecnología. Y a la premiación venía el gerente de Sony Broadcast para Latinoamérica. Y nosotros habíamos aplicado, nos ganamos el segundo puesto, con un cortico que habíamos hecho en la universidad, y pues como que lo estábamos moviendo. Y yo dije, no, yo le voy a hablar al gerente de Sony Broadcast, es el momento, yo ahí ya estábamos como en el desarrollo del proyecto. Y nos dijo, entonces le eché el cuento, que queríamos grabar con la Cine Alta, con F900, en ese entonces no existían las cámaras de discos duros, sino eran en cassettes HDB, les estoy hablando del 2007. Donde eran cámaras, pues que eran muy costosas, el alquiler de una F900 valía 3 millones y medio el día. Y yo dije, no, pues, si podemos rodar en una F900, genial. O sea, estábamos pensando grabar en una JBC, o en una cámara de mejor formato. Pero pues yo dije, si Sony nos para la caña, de una. Entonces me fui, y sin pena, o sea, y sí, toca tragarse la lengua, buenas, hola, mira, no sé qué es, que tenemos un proyecto, nos encantaría que Sony hiciera parte, porque queremos promover la industria digital, los jóvenes, bueno, le eché una lora, terrible, y él me dijo, mándame una propuesta. Me dio su tarjeta, y yo, ¿cómo le hago una propuesta? O sea, entonces llamé a mis ex jefes, a Ana Piñérez, que es la productora ejecutiva, Ana, tengo que mandarle una propuesta a su honor. Y ella me dijo, no, hermano, eso es más difícil, nosotros le hemos mandado 500, Satanás también intentó, y le salieron con un chorro de babas, no sé qué, le dije, no importa, pues igual dime cómo se hace una propuesta, y yo la mato, a ver qué pasa. Entonces, ella me mandó un formato, donde simplemente tú, dices, qué vas a ofrecer, y, o sea, qué les estás dando a cambio, y qué les estás pidiendo. Entonces nosotros les, y pues tú decides el formato, o sea, puede ser un PowerPoint, puede ser un PDF, puede ser un Word, puede ser una carta, puede ser como quieras. Nosotros lo hacíamos un poco gráfico, como para que ellos visualizaran la cosa, entonces les ofrecimos créditos de Sony en la película, diciendo que se iba a rodar con esa cámara, les pedimos la cámara a cambio, les dijimos que, que íbamos a hacer, pues dentro de la etapa de promoción, ronda por todas las universidades, les echamos todo el cuento, y a los ocho días, el señor nos llamó desde Miami a decirnos que Sony había aprobado nuestra propuesta, y que nos iban a prestar una de fenómenos. Entonces ahí, pues fue como, ¡ah! lo máximo! Y, claro, ya hay una marca como Sony Broadcast, dándole la fe a este par de pelados, que no han hecho nada, que es una empresa que lleva dos meses, y pues que ya nosotros pudiéramos decir, no, pero mire, nosotros no somos nadie, pero Sony Broadcast, si es alguien que usted nos puede creer, porque nosotros tenemos a Sony Broadcast. Entonces, eso empezó a que muchas personas empezaron a interesarse en el proyecto. Empezaron otra vez los yaques, porque ya esa cámara era muy sofisticada para el amigo que iba a hacer la fotografía, entonces él dijo, yo prefiero no meterme porque yo no he trabajado con esa cámara, entonces ya fuimos donde el fotógrafo experimentado, no sé qué, el fotógrafo experimentado necesita un tonel de luces, porque la cámara no tiene tanta sensibilidad como una cámara de cine, y para mover esas luces necesita un gajer, un luminotécnico, un asistente de grip, un asistente de luces, un eléctrico, bueno, entonces el crew, que en principio eran 15 personas, íbamos ya como en 30, y nos faltaba todo el equipo de arte, nos faltaba todo el mundo, entonces como que, ahí fue donde la película realmente se empezó a crecer, y el proyecto se empezó a crecer, o sea, nosotros le fuimos dando pita, al final esos proyectos, los proyectos, las empresas, las películas son como, tienen vida propia, y tú decides si le sueltas la pita o se la tienes, entonces nosotros dejamos volar el proyecto, nos metimos en cosas súper complicadas, queríamos que pasara en una ciudad que no existe, entonces pasamos desde las maquetas hasta los croma keys, y cómo vamos a hacer esta ciudad que no existe, que tiene metro, entonces a ver cuándo nos prestan el metro menos, y bueno, eso fue todo un quilombo, como todo el proceso de desarrollo de la película, y paralelamente buscando pues como los patrocinadores, que es un proceso súper tedioso, o sea, eso hace parte como de los procesos difíciles, y es el proceso de financiación de los proyectos, hay que aguantarse mucho a cerrarse de puertas, o sea, nosotros tuvimos 500 reuniones, o sea, yo ya me ponía play, y echaba toda la lore, y todo el mundo pues como que sí, buenísimo, me encanta, pero, hablemos la próxima semana, listo, entonces uno llama la próxima semana, no, no hemos tenido comité, llámanos dentro de ocho días, llama la próxima semana, no, pues sabes qué, es que no hay presupuesto, y así con todos, o sea, nos prometieron de todo, y finalmente encontramos buenos patrocinadores, que después de mucho, reunirnos, y asistir, y volver, y revisar la propuesta, y eso tiene que pasar por aprobaciones de todos los comités, decidieron apoyar la película, ante todo hay que tener sobre todo asesoría legal, cuando estás manejando montos tan altos, es decir, la película costó dos mil trescientos millones de pesos, y nosotros estábamos firmando patrocinios de cien, doscientos millones, que uno en algún momento pierde como la, la proporción de la plata, pero es un montón de plata, las producciones hace cuentas alegres, y una película es un monstruo, come plata, o sea, todos los días de rodaje, la caja menor, es una cosa impresionante, entonces, claro, uno tiene que ser muy cuidadoso, a la hora de, realizar acuerdos, tanto con quien te está dando la plata, como a quien tú se la estás pagando, nosotros, finalmente, después de todo el proceso, pues de preproducción, de desarrollo, entró Rafa, el nuevo a la película, eso pues fue al final lo que hizo que se interesaran estas marcas que les dije ahorita, claro, Rafael Noah era el galán del 2008, estaba pura sangre en furor, y nosotros aprovechamos eso para montar las marcas, y entonces las marcas se montaron, pero fuimos como, estábamos muy afanados, queríamos rodar, queríamos, queríamos hacer la película, no queríamos esperar un premio del FDC, porque sabíamos que era una película con una temática muy distinta, y que probablemente no nos le iban a dar, efectivamente, pues no nos dieron ni el de desarrollo, ni el de producción, nos dieron postproducción, pero, por el afán mismo de rodar, nos echamos al agua muy rápido, y fue como una, no sé, como dispararse al pie, porque nosotros, por el afán y por las ganas de hacerlo ya, no fuimos tan metódicos, y como que no, no nos supimos asesorar bien de quienes ya sabían, es decir, nos fuimos a la loca, hacer una película, y nos encontramos con un montón de otras personas, como que fue muy bonito recibir el apoyo, como de todo el equipo, que decía, no háganle, sigan, saquen la película, no paren, porque obviamente uno tiene mil veces en las que quiere decir, yo a qué horas me metí a hacer una película, y aparte declaré impuestos cada mes a la DIAN, y el balance todos los años, y la aclaración de renta en pérdidas, porque estábamos bebiendo plata, entonces, claro, fueron momentos súper fuertes, pero, pero pues nada, ahí toca ser como, de tripas corazón, y seguir adelante, porque al final eso es lo que, como el mérito más grande, es como no desistir, por más difícil que sea, es decir, hacer una película no es fácil, y después del tiempo, hablando ya con productores, que me llevan años luz en películas, o sea, por ejemplo, Federico Durán, el productor del Páramo, decía, nosotros nos hemos quebrado dos veces, nos quebramos con García, nos quebramos con, con la historia del Baúl Rosado, y la idea es seguir adelante, fresca, todo bien, eso pasa, yo decía, no, yo no voy a volver a producir en este país, no voy a volver a ser feliz, no voy a volver a ser feliz, bueno, o sea, como todo lo que uno, todo el humo negro que uno se imagina, y finalmente decidimos sacar adelante la película, porque teníamos un montón de compromisos, sobre todo compromisos con nosotros mismos, es decir, no puede ser que uno ruede una película y no pueda terminarla, o sea, no pueda, tenga que quedarse la película guardada para siempre en el closet para el mal recuerdo, entonces dimos nada, empezamos, nos faltaba además rodar en el metro de Medellín, porque la ciudad tenía metro, y nos faltaba toda la postproducción, entonces hicimos una alianza con Cinecolor, que antes era FX, porque además es el encuentro de los pedos, FX, no sé si todos lo conocieron, era una empresa de postproducción súper grande, aquí en Bogotá, y teníamos un contrato de coproducción con ellos, como coproducción, o sea, ellos nos hacen los servicios de postproducción, y por ese valor, nosotros les otorgamos un porcentaje de la película, y FX se declaró en quiebra, justo cuando nosotros acabábamos de terminar de rodar, y estábamos listos para arrancar la producción, entonces eso fue un gran pedo, FX pues en su quiebra nos dejó a nosotros viendo un chispero, no podíamos hacer nada, o sea, ellos estaban muy blindados en sus contratos, entonces no hubo nada que hacer, y nos fuimos a buscar otras opciones, encontramos en Argentina, quien nos reemplazara todos los fondos esos verdes que habíamos hecho, porque pasaba en una ciudad que no existe la película, y encontramos en que Cinecolor, que es una multinacional de laboratorios y postproductoras en el mundo, que es Cinecolor Médicos, Cinecolor Argentina, compró FX quebrada, y montaron Cinecolor Colombia, ya no sé si todos saben que ahorita ya hay laboratorio para revelar 35 milímetros de 15, entonces hablamos con ellos y les dijimos, venga, estamos embalados, ayúdenos, les pagamos compra taquilla, necesitamos terminar la película, y nos dijeron que listo, quedé una, hicimos todo el contrato, y empezamos ya con el proceso de terminar la película, nos prestaron finalmente el metro a Medellín, fuimos, lo damos tres días en Medellín, volvimos, y arrancamos como a terminar, esto fue en un proceso de tres años, es decir, es mucho tiempo, de mucho aguante, de comer mierda literal, pero también había muchas cosas del otro lado, y era todo el mundo, ah, dale, la película está chévere, no paren, no sé qué, bueno, entonces finalmente, pues nada, terminamos la película, nos ganamos el premio de postproducción del gobierno, y nos metimos pues en la bafeloca de estrenar la película, que también es un universo que ninguno conocía, el tema de la distribución y de la exhibición de películas en salas, es muy complicado, la película hizo 46 mil espectadores, que es una taquilla mediana, hoy en día con las películas se están haciendo, la que más se hizo fue La Cara Oculta, que hizo 600 mil, pero ahorita, Gordo Calgudadito hizo 1.200, entonces nosotros con 46 mil para hacer una primer película, y como tan, como tan amateur todo, nos quedamos muy contentos, pues como con el resultado, y siguió todo el proceso de postproducción, o sea, todo el proceso de, de postproducción no, de distribución, de vender la película afuera, entonces ahorita la vendimos a Movistia, Cine Latino, salió el DVD, estamos negociando los derechos, pues como de, de B.O.T. para internet, y nada, finalmente la película salió, es muy satisfactorio, no hay nada como el día de la primera de la película, el hecho de, de haber hecho la película, o sea, fue súper satisfactorio para todos, nos llevó nuestras carreras a un nivel un poco más alto, es decir, ya tú por tener una película estrenada, el Ministerio de Cultura y Pro Imágenes, te pagan tiquetes a los festivales de cine, a los mercados de cine, te apoyan para que salga la película en DVD, te apoyan para que vayas a un lado, para que muevas la película, o sea, y te empiezan a, mejor dicho, ya haces parte de la Academia de Cine Colombiano, empiezas como a, a recibir un poco los frutos del esfuerzo tan grande, hacer una película es una aventura total, o sea, yo la pasé buenísimo, no, tuve mis días malos, mis días muy buenos, o sea, como que, tuvimos bastantes, bastantes, eh, altibajos, pero hoy en día es la satisfacción de haberla hecho, y gracias a haber hecho esa película, pudimos hacer una coproducción con Estados Unidos, que se llamó Broken Kingdom, de la cual aprendimos de todos nuestros errores, lo empezamos a rodar hasta que toda la plata estuviera en la cuenta bancaria, fue un rodaje perfecto, sin problemas, todas las locaciones cumplidas, todos los actores cumplidos, todo el mundo a pas y salvo el último día de rodaje, entonces creo que, claro, el arranque es el más difícil, siempre, o sea, el, el hecho de hacer el primer, el primer paso es el más, más jodido, pero, pero creo que al final vale la pena, nosotros muchas veces dijimos, no, yo dije, yo no quiero hacer esta película, o sea, ya, que no salga, no me importa, no quiero, no quiero, no quiero, estoy mamada de esta película, pero siempre parecía como la fuerza interna de decir, no, ¿por qué? o sea, imposible pues que nos vaya a quedar grande, ya mandamos así, y creo que es un poco como lo que, lo que vengo yo a contarles, también como, la idea es que ustedes pregunten, no sé si tienen alguna pregunta, pero, paralelamente a la película, nació Mad Love Group, es decir, vivir y comer de una película es imposible, o sea, debíamos plata, estábamos todavía con un montón de cosas pendientes, y, empezamos a pensar, ¿qué otras cosas podemos hacer, para, pues, vivir, comer, o sea, tenemos que hacer algo, y empezamos como a, 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 a idearnos de que, de qué forma podíamos hacer que Mad Love, se volviera como un colectivo artístico, donde pudiéramos seguir manejando la película, pero seguir haciendo otras cosas para, para alimentarnos, porque, o sea, estábamos todos súper pobres, entonces, eh, llegó la Feria de Jóvenes Empresarios, y, eso fue como en el 2009, 2010, y dijimos, no, vámonos a la Feria de Jóvenes Empresarios, a ver quién nos da plata para esta película, nos inventamos una campaña, que se llamaba, Salva una película, que era una campaña, donde teníamos marranos verdes, en todas las ferias, y la gente, donaba monedas, vendíamos camisetas, hicimos alianzas como con, diseñadores independientes, y nos hacían cuadernos, de Salva una película, marranos, botones, o sea, teníamos, toda una, gama de merchandising, para salvar la película, porque ya, o sea, hubo un punto en el que yo dije, yo voy a salir a pedir plata a los buses, ¿qué voy a hacer? Necesitamos plata, porque, al final la película era muy costosa, y nosotros no, no fuimos tan, hábiles de dimensionar la cosa a tiempo, sino que ya nos cogió, cortos, entonces, nos inventamos, Salva una película, y nos fuimos de feria en feria, cualitanos, vendiendo, marranos, camisetas, botones, teníamos hasta pitos, para el terremoto, o sea, teníamos de todo, y, recogimos un montón de dinero, nos encontramos con que la campaña, tenía como, súper buen feeling, y la gente empezó, a donarnos, y con eso pudimos hacer, toda la postproducción, de sonido de la película, todo el diseño sonoro, y la grabación de la banda sonora, con la orquesta sinfónica nacional, porque además, al final la película la hicimos, como nos la soñamos, o sea, Juan Sebastián soñaba, con una película, que pasara, en una ciudad que no existe, con 3D, no sé qué, tuvimos el 3D, quería que la música, fuera con una orquesta sinfónica, increíble, y nosotros logramos una alianza, con la orquesta sinfónica, nacional de Colombia, y nos hicieron, toda la música, de la película, la música, es netamente para la película, fue la experiencia, más increíble de la vida, ver la película proyectada, y estos 80 músicos, tocando la música, la película fue increíble, entonces finalmente, logramos todo lo que, lo como lo soñamos, soñamos premier, en el Jorge y el Rey, en el Jorge y el Rey del Gaitán, o sea, hicimos un montón de cosas, que nos las soñamos, siempre dijimos, no, pero eso no va a pasar, y terminó siendo como era.